Mirála, ¿puedo ganarte cualquier pelea? Creo que sí. No a ella, en general soy buena peleadora. No me gusta ni me siento orgullosa de eso, pero lo puedo hacer. Yo solo quiero aclararte que yo estoy sentada acá y vos estás parada ahí. No importa, no son más que yo ni menos que yo. No, no, no. Están en un jurado y yo estoy bailando. No, no, no. Déjame hablar a mí. Cuando yo te digo esto es porque vos aceptaste este juego. Este juego es vos estás parada ahí y yo estoy acá para evaluar. Le cambió la cara a Flor Peña, ahora sí, ¿eh? Fue complicado, ¿no? El cruce ahí con Flor y la previa en la sentencia. Me sentía agregida cuando me dijo las cosas que no me dijo, pero ya estaba pasado. Muy seria la cara de Flor Peña recién cuando vos bailabas también. Y bueno, no puedo hacer nada. Bueno, no puedo hacer nada. Te digo, se viene un gran...